queridos amigos sean todos bienvenidos a este clásico video informativo dominguero del cuervo donde hacemos un repaso de las noticias más importantes de anime de doblaje que tuvimos en la semana arrancamos como siempre hablando de novedades de este el japón primeramente con las confirmaciones de nuevos animes es así que por ejemplo de frank grant flower blues with dignity tendrá una adaptación animada aniplex anunció en la aniplex online fest que clover works está adaptando el manga de sakami kami para un anime televisivo que llegará el siguiente año dicho anuncio vino acompañado de un teaser promocional con las primeras escenas del anime la historia transcurre en el instituto chidori un colegio masculino que acoge a la escuria de la sociedad con las notas más bajas al lado se encuentra el instituto femenino kikyo donde las familias adineradas de clase alta envían a sus preciadas hijas rintaro estudiante de segundo curso de chidori de rostro fiero pero corazón bondadoso está ayudando a la pastelería de su familia cuando conoce a una chica llamada kauruco los dos congenian enseguida pero esta pastichosa se ve repentinamente perturbada cuando rintaro descubre que kauruco es en realidad una estudiante de kikyo por ahora no tenemos más detalles sobre este anime que llegará el siguiente año en el mismo evento de aniplex online fe se confirmó que la web tome dark moon the blue altar será adaptado a un anime televisivo por el momento no tenemos una fecha estimada de estreno pero se confirmó que este anime llegará a nuestra región gracias al servicio de crunch roll la historia está ambientada en riverfield una ciudad donde vampiros y hombres lobo van a diferentes escuelas y son grandes rivales cuando soja una misteriosa nueva estudiante llega a la ciudad ambos grupos se interesan por ella a medida que comienzan a producirse una serie de aterradores incidentes los secretos del pasado de estos jóvenes empiezan a salir a la luz cambiando todo a su alrededor soy yo o suena algo a crepúsculo pronto se darán a conocer más detalles sobre este proyecto siguiendo el mismo hilo informativo el creador del manga ponchan chikyu no sakana anunció el domingo pasado que el manga kirio fan club recibirá una adaptación live action y también una adaptación al anime dicho anuncio vino acompañado de una ilustración la historia sigue la vida cotidiana de las chicas de secundaria eimi miyoshi y nami sometani y lo único que tienen en común son los sentimientos por su compañero de clase kirio-kun el manga salió en el año 2022 por el momento no tenemos detalles acerca de la producción del proyecto solamente que pronto tendremos más detalles sobre este anime y cerramos este primer bloque con otro anuncio de la aniplex online fest y es que se confirmó que el manga my isaac for one final time tendrá una adaptación al anime la obra en sí corre a cargo de la guionista nana otori y el ilustrador sora honiki la historia avanza después de que en medio de un baile el prometido de scarlet kyle cancela repentinamente su compromiso la acusan falsamente de ser una matona y la gente la llame justamente villana los aristócratas y las familias nobles la denuncian durante años ha tenido que aguantar sus abusos al límite de su ingenio pide un último favor darle un buen puñetazo en la cara a su expareja así comienza la historia de venganza de scarlet contra kyle y sus secuaces este anime será uno de los simulcaste crunch rule ya plenamente confirmado y que se estrenará la televisión japonesa en el siguiente año 2025 segundo bloque del vídeo del día de hoy para en su mayoría hablar de los anuncios de la aniplex online fest en cuanto a animes que ya se habían confirmado tiempo atrás es así que arrancamos con mono el anime basado en un manga del creador de light bag recibió nuevos detalles primeramente se confirmó que su estreno será el siguiente año 2025 rio taikei dirigirá el anime en soine mientras que takuya miyajara diseñará los personajes y yoko jonoyama escribirá el guión la producción correrá a cargo obviamente de aniplex los detalles se anunciarán próximamente siguiendo con este evento durante el mismo se liberó el primer vídeo promocional de amecu emien de doctor detective anime basado en la novela médica y de misterios de mikito chinén la historia seguirá a una doctora que resuelve asesinatos y misterios médicos en el departamento de diagnóstico de un hospital general crunch rule se encargará de traer el anime a nuestra región que se emitirá en el siguiente año 2025 sin romper el molde de igual manera en este evento se liberó un nuevo vídeo promocional del proyecto animado to be hero x este proyecto se basa en la obra original de lio haio link creador de link click y la dirección del anime correrá a cargo de b dream que también presenta el proyecto con biblia y aniplex hiroyuki saguano componerá el tema principal de la serie llamado geo party crunch rule posee a las dos series antecesoras en la franquicia to be hero y to be hero y también se encargará de emitir por estos lares el anime que llegará en el siguiente año en la televisión japonesa de igual manera se publicó un teaser de huella magi madoka magica de movie película animada que llegará a los cines del japón en el siguiente año 2025 en un principio el estreno y la producción estaba previsto para la temporada invierno de este año pero se pospuso hasta el año que viene la película recién se estrenará en la temporada invierno del siguiente año yukihiro miyamoto se encargará de dirigir este proyecto mientras que gen urobuchi regresa como guionista y cerramos este segundo bloque de noticias cortico la verdad con el anuncio que creo yo es más importante en este evento y es que aniplex liberó un nuevo tráiler de rurouni kenshin kyoto disturbance la segunda temporada del remake basado en el manga de nobujiro watsuki en el mismo se nos adelanta el tema de apertura irana y mono de tatsuya kitani y como lo mencionamos en el vídeo informativo de la semana por parte de los animes que llegarán a crunch rule en esta temporada otoño también se confirmó su fecha de estreno para el 3 de octubre esta segunda temporada se dividirá en dos partes que se emitirán de manera consecutiva a lo largo de seis meses y su historia cubrirá el icónico arco de kyoto donde kenshin himura y sus aliados enfrentarán a makoto shisho y su yupongatana como lo mencionamos en la semana crunch rule se encargará de emitir esta nueva temporada como pasó con la season one y también tendrá su doblaje simultáneo queridos amigos vamos entrando a las noticias en latinoamérica comenzando con anime en televisión si hablamos de anime y de televisión nos vamos a chile donde etc tv confirmó la programación para lo que resta del mes de septiembre entre ellos interesantísimos estrenos primeramente shaman kim flowers llega a la televisión latinoamericana con doblaje incluido los episodios estrenos serán de lunes a viernes a las 16 30 con reposiciones al día siguiente a la medianoche a las 7 de la mañana y a las 12 del mediodía además de una mini maratón los sábados a las 5 30 de la mañana y los domingos a la una del mediodía mob psycho 100 también llega a través de este canal los episodios estrenos serán de lunes a viernes a las 6 y media de la tarde con repeticiones al día siguiente a la una y media de la mañana a las 6 y media de la mañana y a las 11 30 de la mañana además de una mini maratón los días domingo por doble a las 5 y media de la mañana y a las 10 y media de la mañana mientras que el otro estreno importante en cuanto a anime se refiere es doctor stone el cual también se emitirá de lunes a viernes a las 7 de la tarde con repeticiones a la una de la mañana a las 11 30 de la mañana y a las 3 y media de la tarde al día siguiente además de una mini maratón los domingos a las 3 y media de la tarde esta nueva programación en cuanto a anime se refiere debutará el próximo lunes 30 de septiembre y ahora sí nos trasladamos a las noticias de plataformas de streaming comenzando con anime onegai que durante la semana estrenó el doblaje al español latino de 11 8 éste llegó con un doblaje a cargo de dita ruiz con la traducción de marlene gamboa y las voces de tommy rojas como kakeru sandinaba como yuca haromi nishizawa como misuzu monserrat aguilar como yukiko dan frausto como takahisa y ale pilar como shiori un nuevo episodio se emitirá tanto doblado como subtitulado todos los días lunes a través de anime onegai y ahora pasemos a hablar del servicio de mercado play que luego de mucho tiempo vuelve al vídeo informativo dominguero del cuervo en esta ocasión para mencionar los nuevos añadidos de su catálogo primeramente la serie clásica de beyblade en su primera temporada ya está disponible dentro del catálogo del servicio con su respectivo doblaje al español latino este acompañado del anime de navari now o el cual también arribó con doblaje incluido otro que arribó a la plataforma speed project llamado de amor apasionado junto con el anime de ida tenjam todos ellos con su respectivo doblaje a nuestro idioma y prácticamente al momento de estar grabando este vídeo se sumaron otros animes a este servicio siendo estos otome yokai sakuro futakoi y bebe mi amor todos ellos obviamente con su respectivo doblaje realizado a su momento por anime y así rápidamente pasando a hablar del servicio naranja de crunch world la noticia más relevante de la semana es la confirmación de los animes que formarán parte de su temporada otoño 2024 y el cual obviamente ya tiene su vídeo exclusivo en el canal que podrán checarlo dándole clic a la anotación que sale en estos momentos ahí arribita ahora bien fuera de ello también en la semana se confirmó que sensu un anime original del estudio mapa será emitido por crunch world en el siguiente año esta serie sigue a una joven llamada natsuko hirose que comienza su carrera como animadora tras graduarse en el instituto dado su talento pronto debuta como directora y su primer anime es un gran éxito en la televisión gracias a ello ya tiene preparado su siguiente trabajo una comedia romántica sin embargo natsuko nunca se ha enamorado y no sabe cómo crear un guión para este proyecto lo que hace que la producción se detenga este anime llegará recién en el siguiente año 2025 mientras que su primer trailer se revelará en la comic con de nueva york el próximo 18 de octubre queridos amigos cerramos este vídeo hablando del servicio de la gran n roja que no es nintendo y es que durante la semana sin duda algunas la noticia más importante de la plataforma es la recontra confirmación de que el doblaje de los capítulos restantes de naruto shippuden llegará el próximo 1 de octubre obviamente esta información ya tiene su vídeo exclusivo en el canal que si aún no lo vieron vayan a hacerlo con la notación que sale ahí arribita pero luego de ver todo este informativo y complementando esa información justamente gracias a world dominio se confirmó que la voz de madara uchiha estará a cargo de nada más y nada menos que el señor thanos juan carlos tinoco queridos amigos qué opinión al respecto déjenmelo en los comentarios pero bueno más allá de eso también tenemos otras novedades primeramente la de una salida y es que el día de hoy domingo 22 de septiembre se retiró a la película de anime ni no cu ni el otro mundo la salida de esta película de la plataforma obedece a un vencimiento de licencia ahora bien a pesar de su retiro el mismo puede quedar suspendido a última hora en caso de darse una renovación pausa en este punto del vídeo para aclarar que el día de hoy aún no está disponible se retira el día de mañana 23 de septiembre o si lo ven el día lunes pues ya se fue la película me di cuenta de este error cuando estaba editando el vídeo perdón fuera de eso tenemos novedades importantes y es que durante estos días también se celebró la kick it week de netflix donde se publicaron varias cositas primeramente un nuevo trailer de castelvania nocturno la segunda temporada y la cual se estrenará recién en enero del siguiente año otro que liberó su primer avance es nada más y nada menos que el nuevo anime de devil my cry en este mismo evento se liberó el primer avance de esta nueva actuación al anime de la popular franquicia de capcom dicho adelanto también ya cuenta con un doblaje al español latino el cual se confirmó por el momento que se realizará en méxico esta primera temporada del nuevo anime contará con un total de ocho episodios hasta el momento y la serie se estrenará recién en abril del siguiente año 2025 de igual manera se aprovechó la ocasión para revelar un nuevo teaser de sakamoto days dirigida por masaki watanabe y escrita por taku kishimoto la trama sigue a un asesino de élite llamado taro sakamoto muy diferente a sus días de gloria sakamoto abandonó su vida de sicario después de enamorarse y formar una familia ahora es solo un simple gerente de una tienda de comestible de su barrio sakamoto days se estrenará recién en el siguiente año 2025 y cerramos este bloque de netflix hablando de dos novedades importantes para sus live action primeramente en avatar la leyenda de ang se reveló a la actriz que interpretará a top siendo escogida miyaset una conocida actriz y también streamer de redes sociales la segunda temporada de avatar la leyenda de ang por ahora no cuenta con una fecha estimada de estreno cabe recordar que la serie también ya cuenta con una tercera temporada antes que siquiera salga la segunda y cerramos el bloque y el vídeo del día de hoy hablando de live action de one piece y es que en este mismo evento de la geeky wit se nos dio un nuevo adelanto del detrás de cámara de esta producción confirmándose a otros actores que formarán parte del reparto de este live action joe manganello interpretará a cocodray en esta segunda temporada mientras que él era a boba interpretará a nico robin y lo más importante para los fans de la franquicia ya tuvimos una pequeña pero pequeñísima vista de cómo lucirá el personaje de chopper para esta segunda temporada y la cual aún se sigue produciendo en la ciudad del cabo en sudáfrica y por el momento no tenemos una fecha estimada para su estreno queridos fans de one piece que piensan del chopper que vieron en este adelanto los estaré leyendo en los comentarios vamos cerrando con las noticias del día de hoy pero como todos los vídeos informativos de este canal no nos despedimos sin antes agradecer a todos los miembros que nos apoyan directamente en el nivel super nos apoya el amigo sobrín en el nivel mega se encuentra el amigo felipe amar javi xiu david gómez giral manuel mani velarde y mike arias si también te gustaría apoyarnos directamente en la descripción de este vídeo encontrarán un enlace donde pueden acceder a las ventajas de las membresías así también contamos con un canal de directos en la plataforma morada donde también puedes suscribirte muchas gracias por llegar hasta acá en este vídeo espero que haya sido de su agrado y por favor déjenle un like que eso me ayudaría muchísimo señores hasta aquí el reporte del cuervo el día de hoy un saludo y y y y y y y Gracias por ver el video.